Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Ucito gsembi, b��ми, dulce gsembi, gsembi nola Oleo, gsembi, 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 gsembi nola Bain, bacheduli, fiesta banding B leopardi, fiesta, fiesta pop Babay, b multiplayer, fiestabanding B deinen elegant, fiesta, fiesta pop Yo soy tu gsembi nola Yo soy tu gominola, pasito gomin, 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 gominola Tres tuesitos dulces Tres tuesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pocito Gomi 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 Nola Pocito Gomi 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 Nola Yo soy tu Gomi Nola Yo soy tu Gomi Nola Pocito Gomi Gomi Dulce Gomi Gomi Nola ¡Oleo! Fiesta Pop Fiesta Pop Fiesta Pop